Nace por parte de ella, bueno, para colaborar para comedores y merenderos de lo que es Santa Fe, Santo Tomé, Sauce y bueno, la campaña es Ayudame a Ayudar, yo no sé si la bautizamos algo así Ale porque bueno, la gente colabora de corazón y me ayudan a mí y lo ayudan a ella y ella en fin ayuda a gente que lo necesita Muy bien, ¿cómo comenzó todo esto Ale? ¿Cómo andás? Buenas tardes Bueno, una alegría estar acá en San Carlos una vez más y bueno, todo comenzó el 20 de marzo cuando arrancamos con la cuarentena y la gente que vive en las villas vive de changas cortan el pasto, son albañiles y al no poder salir a trabajar tenían que visitar por primera vez un comedor comunitario me llamaron de Villa Barranquita pidiéndome por favor comida que tenían arriba de 300 personas y ahora tenían el doble entonces bueno, llamé a todas mis amigas del gimnasio yo tengo un gimnasio en Santo Tomé, muchísimas amigas, gracias a Dios juntamos comida pero no alcanzaba entonces armamos esta campaña de corazón, de corazón a corazón sin bandera política, sin ninguna fundación solamente ver que hay mucha hambre, mucha necesidad que los niños no pueden sufrir hambre que los abuelos, las abuelas, vos no las podés mandar a trabajar que necesitan calzado, necesitan comer, alimentarse que es lo básico para la vida y así fue como conocí a Oski de Matilde y Oski con sus contactos, con sus amigos, con sus vecinos venimos a buscar cada tanto cada 15 días o cada un mes venimos a buscar lo que sea, comida y abrigo en este momento que hace tanto frío y que los chicos no pueden estar así y ahora tienen un destino muy particular una causa también noble pero a punto de los más bajitos totalmente, estamos en el mes del día del niño en el mes de agosto, de nuestros niños porque son nuestros, todos los niños son nuestros no hace falta que sea sangre son los hombres del futuro y queremos que sean maravillosos nuestros hombres del futuro decidimos hacer la campaña del juguete donando al hospital de niños, a la fundación Mateo Esquivo para estos niños que están internados en tratamiento oncológico y los que están con tratamiento ambulatorio entonces necesitamos juguetes nuevos, no tóxicos ni peluches, ni tela y golosinas, las golosinas que quieran y bueno, y los juguetes también también puede ser algún juguete usado que lo llevamos luego a un comedor o a un merendero pero esta campaña es para ellos para los niños que están y yo te lo dije, ahora te lo digo le digo a toda la gente que se pongan 10 segundos pero 10 segundos, no un minuto en el lugar de estos chicos están en una cama con cáncer con dolor solos internados en un hospital y uno le lleva un juguete para ellos es felicidad es una inyección de vida es amor amor de verdad porque no los conocemos y le estamos regalando un juguete para que se entretengan y la gente que quiera colaborar han tenido una recorrida hoy con algunas industrias con algunos comercios ¿le fue bien? sí, por supuesto ¿donados los san carlinos? sí, sí, hay mucho corazón siempre, siempre siempre, San Carlino siempre yo por Facebook subo a la gente que nos agradece bueno, ahora en este momento no voy a nombrar a todos porque hay un montón de gente que nos ayuda acá en San Carlos es increíble increíble el primer día que largué venía a buscar tengo ropa tengo comida tengo esto es poco, mucho pero siempre siempre de corazón y como ella seguramente lo va a repetir es sin ninguna bandera política es sin ninguna bandera política y es difícil hacer esto pero no imposible pero no imposible y bueno estamos con esto hasta donde nos dé y la gente que quiera colaborar decía ¿cómo se comunica con ustedes? tenemos dos teléfonos yo te nombro uno 342-4768-303 mandas un whatsapp y venimos a tu casa a buscarlo y el otro teléfono ¿o quién es tuyo? 0342-4063-932 muy bien bueno felicitaciones por esta causa tan noble realmente los enaltece como personas pensar en aquellos que están padeciendo situaciones y les pueden regalar una sonrisa exactamente esto es realmente dar amor es tocar el corazón humano sin nada a cambio este es el verdadero amor incondicional yo te doy porque te veo mal porque te veo triste porque tenés hambre lo único que vos me devolvés es una sonrisa o un agradecimiento porque en este momento no podemos abrazarnos y lo hacemos con tanto amor con tanto cariño que esa es la felicidad que yo recibo y por eso estamos acá para ayudar gracias a vos y ojalá que sigan ayudando la última te quiero preguntar algo de lo deportivo ya estamos colgamos los guantes porque digo estás impecable en forma sabemos que entrenás porque tiene que ver con tu conducta de vida oportunamente hemos hecho entrevistas para la radio no sé si vos recordás donde decías bueno el rol de la mujer en el boxeo no está reivindicado y valorado como se espera pero esto te hizo bajar la guardia o seguís con ilusiones de alguna conquista deportiva más mira gané 6 títulos mundiales 6 soy récord Guinness la única mujer en el mundo que tiene 6 cinturones soy yo el último lo gané el año pasado esto que estamos haciendo ahora vale mucho más que todos mis títulos salvar una vida enseñarle a un niño que el amor es lo más importante y que puede salir adelante que hoy lo ayudamos a comer y yo también le doy un mensaje vayan a la escuela hagan deporte estudien trabajen no roben esto tiene mucho más valor para mí que los títulos mundiales que los cinturones y que la gloria del boxeo no sé si voy a volver a pelear yo estoy para pelear entreno todos los días hago vida sana no tomo alcohol pero esto me atrapó no puedo dejar de hacerlo voy a seguir ayudando y bueno no te puedo decir nada a no ser que venga Mayweather y me ofrezca pelear pero mientras tanto ayudo de corazón que esto me hace feliz